Cristian Cueva, ¿cómo está usted, mi hermano? ¿Todo bien? Bien, Cisita, qué gusto verte, ¿cómo estás? La verdad, contento por lo que han hecho y bueno, a pesar de que ya tenemos una semana de este sueño que estamos viviendo y faltan 90 minutos, así creo que está todo el país, ¿no? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás tú? Bien, bueno, ya más tranquilo pensando en lo que viene. De hecho, fue una alegría después del partido, ¿no? De clasificar el repechaje, pero después hay que pensar ya en lo que es prepararse para este repechaje, ¿no? Y tomar esto con mucha tranquilidad, ¿no? ¿Ustedes están pendientes del plan que tiene el comando técnico para llegar a la repesca? No se conoce todavía el rival, pero ayer, por ejemplo, habló Ricardo Areca y hay supuestamente una parada técnica en Barcelona, donde el equipo va a estar, qué sé yo, 8 o 10 días, aparentemente un amistoso y después a Doha para sufrir esos 90 minutos. ¿Están muy pendientes o no te ocupas porque sabes que hay gente trabajando en eso? No, de hecho que sí, ¿no? De hecho que escuché, mis padres también, mi esposa me comentaron un poco la situación. Definitivamente, desde mi punto de vista, creo que es lo mejor, ya que la temporada ya, el tiempo ya es un poco complicada, ¿no? Por no decirlo más feo, pero bueno, es algo que creo que los profes en ese sentido lo manejan muy bien, ¿no? Desde que llegaron a casa y manejan las cosas muy bien a su tiempo y en el momento oportuno, ¿no? Tú has estado y sigues jugando en esta zona del mundo, muy caliente, sobre todo en el mes de junio, julio, cuando vamos a disputar la repesca, y antes estuviste en Turquía. ¿Ustedes están acostumbrados? Tú puedes decir que ya, junto con Wilder y con André, que ojalá que llegue por el tema de la lesión, ¿ya manejan el clima o uno nunca llega a acostumbrarse a este horno? Mira, hablando netamente de esta temporada justo ya, se hace un poco más difícil, ¿no? Yo tuve recién la primera vez, pero compañeros árabes, digamos, veía que corrían descostada, pero corrían igual, ¿no? O sea, a mí me ha costado un poco más, pero después creo yo que, bueno, uno tiene que ir poco a poco mentalizándose en dónde está, en qué situación está, y eso es lo que trato yo, ¿no? De hacerlo, ¿no? O sea, de pensar que, bueno, ya todo tiene que pasar por la cabeza y por el corazón, ¿no? Y prepararse, ¿no? Prepararse porque para toda situación, para todo terreno de juego uno tiene que prepararse, ¿no? En ese sentido, hidratarse bien con el tema, ¿no? Del calor y siento yo que estoy haciendo eso, ¿no? Y lo que deberíamos hacer siempre es justamente eso, ¿no? Déjame hablar de la eliminatoria y hacer un rápido balance porque hoy, y así es esto, ¿no? Con el hincha, con la prensa también, y ustedes lo manejan. El fútbol es de momentos, nos han dado una alegría muy grande en llegar quintos a la repesca, pero la eliminatoria no siempre fue así. Hubo momentos de bache, en el inicio se veía muy difícil el alcanzar el objetivo, y después llegó un momento en que el equipo comenzó a sumar, se metió estos seis puntos en la fecha doble contra Venezuela y contra Bolivia, pero no todo fue felicidad, ¿no? Incluso, mucha gente criticó, por ejemplo, una actuación tuya en La Paz, por haber perdido esa pelota, ese balón, y que después terminó siendo el 1-0 allá. Creo que tuvimos muchas posibilidades. ¿Cómo vives este momento? Porque sigues siendo de altibajos en una carrera que para mí es buena, en cuanto a todos los seleccionados, pero bueno, es de momentos. La foto de hoy, ¿están acostumbrados a vivir así ustedes? De hecho, nosotros siempre hemos estado más juntos en momentos más difíciles. Definitivamente, uno logra entender muchas situaciones del camino, ¿no? De esta eliminatoria, que puedes estar en un buen momento, un mal momento, pero la única manera es estar juntos, ¿no? Nosotros siempre hemos pensado así, de que esto es una familia y la familia es para poder estar juntas, ¿no? En lo personal, de hecho, sí hubo momentos donde escuchaba, particularmente, o era por la familia o por amistades, que me enteraba de muchas cosas, ¿no? Y como en algún momento te lo dije, yo quizás no hablaba mucho con la prensa porque la verdad sentía de que muchos, no todos, muchos, no todos, no hacían su labor completamente bien, ¿no? Entonces lo dejaba al margen para no poder yo tener ningún conflicto, ninguna apreciación distinta de todas las personas que puedo conocer dentro del medio, ¿no? De prensa. Entonces dejé a un costado eso para yo poder enfocarme en lo mío, ¿no? Si no, no podía estar tranquilo, no podía estar bien yo, ¿no? Pero luego de eso, bueno, se fue pasando el tiempo, las cosas mejoraron, mejoraron. Y hoy estoy hablando, creo yo, que es el momento oportuno, sabiendo que aún falta un paso, ¿no? Porque yo siempre dije, yo quiero hablar después de poder cumplir el objetivo, pero bueno, la situación y Dios lo quiso así. Y bueno, acá estamos conversando contigo, como lo he hecho con otros medios, y espero, bueno, que todo esto, bueno, sume, ¿no? No reste en ningún momento, ¿no? Como siempre lo he dicho. Totalmente. Te lo hablo por casos puntuales, en tu caso contra Bolivia en La Paz, el mal momento que tuvo que vivir por ahí Edison Flores por las lesiones, y que después vuelve marcando goles importantes. Con Santiago Ormiño ha pasado lo mismo. Y, este, ah, bueno, Santa María, ¿no? Por la fecha doble donde le toca fallar. Esto de la unión del grupo, creo que hay que resaltarlo. Ricardo Gareca, ¿les habla en esos momentos? ¿O son ustedes los que hacen un punto? No, no, no. De hecho, sí. Siempre, siempre nos habla el profe, ¿no? Pero, de hecho, siempre nosotros nos juntamos, hablamos entre nosotros. Cuando pasó lo de Yotún también, mucho fue atacado por el penal fallado. Entonces, de hecho, ya el equipo, los compañeros ya tienen una madurez y una experiencia diferente, en donde quizás la impresión es muy baja, ¿no? De cualquier situación que pueda pasar. Pero, el tema es acumular tantas cosas que puedan hablar, ¿no? Acumular cosas negativas, acumular cosas. Creo que ningún ser humano lo va a aguantar. Ningún ser humano. Y nosotros, más allá de ser futbolistas, de ser personas públicas, creo que somos humanos. Entonces, yo creo que la gente por ahí, hablo en general, ¿no? Gente de la hinchada, la prensa, todos en general. Tienen que comprender eso, ¿no? Tienen que comprender eso porque yo creo que si nos ponemos nosotros de tú a tú con todo el mundo, no conseguiríamos nada, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en que esté bien el compañero, en que esté bien el grupo, con el cuerpo técnico también. Y, la verdad, estamos tranquilos con ese lado, ¿no? Estamos manejando las cosas muy bien, ¿no? Cuando hablas de que algunos no hicieron bien su trabajo, te refieres al tema puntual de tu salida o el conflicto que tuviste, sin ser responsable, seguramente directo, en el fútbol turco. A mí me tocó hablar con el presidente y saber que te querían, pero el problema con el técnico era prácticamente insalvable. Te refieres directamente a ese caso. Felizmente que después llegó Alphatec, donde estás muy contento. Pero prefieres olvidar eso ya. No, de hecho que ya está olvidado, pero a ese y a otros, ¿no? Y a otros pasados. Entonces, jamás lo aclaré, jamás he dicho nada, jamás respondí, porque tenía que estar tranquilo conmigo mismo. Encontrarme con Dios, encontrarme bien con Él, porque sé que Él es mi fortaleza, es la única manera de como yo pueda estar bien con mi familia, que es lo más importante también en mi vida. Y sentía que si en ese momento yo salgo a hablar o correspondía, iba a ser un tema que quizás no hubiese gustado y no le hubiese agradado a nadie, ¿no? Y quizás podía haber dicho mil cosas que sean ciertas, ¿no? Pero son cosas que es una experiencia para mí, que queda en el pasado. Lo único que siempre he dicho, que así como nosotros tenemos la labor de entrenar, cuidarnos y jugar, y poder dar resultados, yo siempre he dicho, ¿no? Y no pongo todos en el mismo saco, pero cuando alguien quiere informarse y trabaja en el medio de prensa, tiene que informarse, buscar su medio, buscar la forma, y llegar ahí, ¿no? No dejarse llevar por muchos comentarios o lo que puedan decir en otro lado. Simplemente eso, y creo que al final no le falta respeto a nadie, simplemente estoy diciendo lo que pienso yo en cuanto a esa situación, ¿no? Perfecto. Salgamos de ese tema y hablemos un poco de las celebraciones. Hace un par de semanas hablé con Renato, con Tapia, y me hablaba puntualmente del partido en Barranquilla. Quiero que me cuentes tú ese momento cuando estamos todavía cero a cero y Renato me dice, en algún momento del partido, antes del gol de Edison, se me acerca Cristian Cueva y me dice, hermano, una vamos a tener, necesito que se queden atrás y no pase nadie. Ah. Y en mi cabeza, como le dicen ustedes, le dice, ustedes hagan lo que tengan que hacer arriba, que aquí no pasa nada, hermano, ya no entra nada. Después viene el gol y se abrazan y te dicen, ahora sí, solamente aguantar. Ese momento, por favor. Sí, sí, es un momento muy, después del partido, uno lo recuerda y un momento de muchos sentimientos, ¿no? De muchos sentimientos encontrados, porque la verdad estábamos jugando contra un gran rival, un gran rival que siempre trató de hacer lo suyo. yo en ese momento era un rival directo, ¿no? Siempre ha sido un rival directo, ¿no? Pero en ese momento justamente porque quien sumaba se disparaba un poquito, ¿no? Entonces, para nosotros era difícil llegar a un campo contra un rival y contra el calor también que era fuerte. Justo a mí el primer tiempo me toca la banda izquierda donde estaba todo el sol y encima tenía cuadrado que pasaba todo el rato. Entonces, teníamos que hacer un trabajo táctico muy importante y de hecho que el desgaste se fue sintiendo durante el partido. Queríamos soltarnos un poco más, pero ellos igual con su gente en su estadio y con un gran equipo que tienen. Siempre estuvieron ahí encima de nosotros, ¿no? Y dentro del cansancio le digo a Cabeza, le digo hermano, le digo no puede entrar ni una, le digo. Nosotros vamos a tener una, le digo. Estoy seguro por Dios que vamos a tener una, le digo. Y porque yo hasta en el campo ya siempre tengo a Dios, le digo hermano, vamos a tener una por Dios, le digo, vamos a tener una, le digo. Por favor, nos rompemos todo para poder que no entre nada, le digo. Y pasaron un momento y sale la jugada. Y en eso que sale la jugada, bueno, puede hacer una jugada de salir de barrios y después seguir conduciendo y lo veo Oreja que estaba pasando como como Zain Bolt. Así que Orejita llegó, y bueno, Orejita también es un tipo que es tocado, ¿no? También es un tipo muy noble, muy sencillo, que merece un respeto también. Y bueno, gracias a él también se dio el gol y pudimos conseguir esos tres puntos, ¿no? Ya después nos abrazamos cansados y todo, pero todo vivimos juntos con el grupo y la verdad que eso queda para el recuerdo, para la historia y lo contamos ahora ya con mucha más calma, ¿no? ¿Hubo algún vestuario particularmente emotivo? Es decir, no quiero puntualizar en ningún futbolista, pero en tu caso, un vestuario emotivo con lágrimas donde se dieron cuenta que estábamos cerca a este paso que hemos dado que es el repechal. A ver, de hecho que todos los partidos casi finales, por decirlo, las cuatro últimas fechas para nosotros fueron importantes, ¿no? Fueron que teníamos que estar pues a tope, a tope en el sentido de jugar a límite, ¿no? Y siempre hemos jugado a límite y hemos sabido hacerlo, ¿no? Y un vestuario yo creo que más que nada el de Colombia, ¿no? El de Colombia ha sido un partido donde nosotros pues sentíamos que era el momento más allá de, como te digo, de romper rachas, por decirlo así, ¿no? Era el momento de nosotros pensar que teníamos que ganar para nosotros poder seguir en carrera, ¿no? Y después de eso, bueno, imagínate los abrazos, los sentimientos encontrados de cada uno, ¿no? Por supuesto el mío también y yo que también tengo siempre cada vez un partido encima a mis hijos, a mi esposa, a mi viejo, a mis hermanos que los llamo, entonces ya imagínate, ¿no? Todo lo que fue en ese momento, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, se dio, se dio, se dio el partido, mis hijos me estaban acompañando en Colombia, ellos estaban ahí, entonces imagínate todo eso, ¿no? O sea, fue una felicidad enorme para todos nosotros, ¿no? Te quedaste muy, digamos, te quedaste mucho tiempo pensando en si la pelota entró o no en Uruguay, porque yo decía al día siguiente hay que dejar ese partido de lado, yo sé que estaban calientes y creo que ustedes hicieron lo correcto en la cancha, porque claro, el banco de suplentes llegó un momento en que parece que alguien le había dicho algo del VAR y no había sido así, simplemente era el reclamo natural porque parecía que la pelota había ingresado. Nos vamos a quedar con esa duda, sin embargo, ustedes siguen jugando y estoy seguro que, me incluyo, los hubiésemos criticado si se quedaban reclamando y ustedes siguieron jugando, incluso tú ya estabas en el banco de los suplentes y yo rescaté después del partido. Ojo, terminamos el partido con Valera, con Ormeño, con Cancha, con Calcaterra y seguíamos teniendo el control del juego y por ahí buscando. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar. ¿Cuánta bronca después del partido de Montevideo? A lo último que acaba de decir, justo me tocó a mí la conferencia de prensa y yo lo había dicho porque me preguntan ¿por qué el cambio? Y el cambio naturalmente lo puede ser el profe con cualquiera de los que esté jugando, es así. Y lo dije, más allá del cambio que se dio, el equipo siguió mostrándose igual porque todos estamos en esa capacidad y en esa competencia sana de poder tener una oportunidad en la selección. Y nosotros seguíamos ahí, como lo dice, seguíamos encima, encima, encima y empujando que esto pueda darse vuelta el marcador, por lo menos empatarlo. Nos sensación en ese momento de hecho que fue dura, fue muy hablada hasta ¿qué te puedo decir? Ya en el avión nosotros ya cambiamos rápidamente, cambiamos, estábamos en los asientos, empezamos a conversar cada uno de repente con otro compañero, que ya está, que nosotros tenemos que pensar en el partido siguiente y hay que descansar. Descansamos esas horas, llegamos a Perú, al día siguiente ya empezamos de nuevo con la sonrisa, con las bromas, pero de hecho sin irnos de lo que era para nosotros importante que era el partido con Paraguay, ¿no? Entonces, el ánimo volvió a ser el mismo, ¿no? Porque uno también en los momentos así duros también lo siente, lo siente un montón, ¿no? Pero no teníamos tiempo para estar pensando en eso, ¿no? Porque ya era la última fecha eliminatoria, ¿no? Y no teníamos margen de nada. O sea, absolutamente lo único bueno de todo que decíamos era que dependíamos de nosotros. Mientras dependamos de nosotros, siempre va a ser importante, ¿no? no creo que, pucha, si no tenemos la posibilidad de que nosotros aún podemos hacer un repechaje, entonces hay que mentalizarnos. Y fue rápidamente todo, ¿no? El ánimo cambió, el entreno, todo, entonces el equipo siempre muestra esa madurez en los momentos que quizás esté más duro o más cruciante que pueda tener, ¿no? A ver, preguntas cortitas para respuestas así rápidas. ¿Qué pasa con el personal? ¿Ya se fue, se vino a Lima o se fue a Lima y ya no va a trabajar más contigo? ¿Tú te vas a Arabia? No, no, no. Estoy justo en eso, estoy justo en eso con José porque también tiene sus proyectos. Yo me voy a Arabia, estoy hablando con él a ver si le da el tiempo para ir conmigo el mismo día o ir después, ¿no? Pero justo estoy esperando su llamada de él para poder coordinar bien esa situación, ¿no? Ok. ¿Hubo algo con Boca Juniors? Porque prácticamente Boca se quería llenar de peruanos. Iba Yoshi, iba tú, Carlos, Lucho, cuatro peruanos decíamos. ¿Te llamó Román o no? Sí, grato, una llamada muy, la verdad que me impresioné mucho cuando él me llamó, cuando habló conmigo. De hecho, tanto mis hermanos y yo siempre hemos sido hincha de Boca y la verdad que cuando me llamó conversó conmigo pues nada, es una alegría, un sueño que de poder hablar con un 10 que realmente uno siempre siguió, que admiró y bueno, la posibilidad estuvo ahí, ¿no? Pero, sabes, yo también tenía contrato allá y bueno, la verdad que en Arabia Saudita, en Alfate, me tratan muy bien las personas conmigo, se han portado de maravilla y cómo decirte, Yo cada cosa hoy solo hago mi trabajo y dejo las cosas en manos de Dios, ¿no? Yo sé que él tiene un propósito conmigo. Porque Gareca en una conferencia dijo, a Boca nunca se le dice que no y ahí yo dije, uy, tiene información, Cristian va a Boca de todas maneras, pero tenías contrato, entiendo que el tema económico no me interesa, pero también es un poco complicado en Argentina por el tema financiero, entonces estuviste cerquita, hablaste con tu club para ver si te liberaban o no. De hecho, se manejó muy directo con mi empresario, ¿no? Y yo lo único que quería era estar enfocado en estas últimas fechas que quedaba de selección, estar ahí, ¿no? Antes de que se cierre el libro pase en enero, entonces yo estaba enfocado. La ilusión la tengo no de ahora, sino de hace mucho, ¿no? Eso siempre lo he dicho, ¿no? Pero en el fútbol pues hay muchas situaciones, muchas cosas que uno tiene que arreglar, acomodar y ver, ¿no? Porque imagínate, si uno estuviese libre, fuese más rápido, ¿no? No habría ningún... Y de hecho, también, analizar muchas cosas personales, el tema de la familia y todo, ¿no? Pero te digo, por un lado, también, Alfate conmigo y más allá del club, las personas conmigo son maravillosas, yo las quiero mucho y siento que el día que pueda alejarme o dejar el club, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? Lo voy a sentir mucho, lo voy a sentir mucho. Fierro lo de Argentina, te ha llamado Maradona, te ha llamado Riquelme, has estado con Tinelli, falta que te llame Messi nomás para ir al PSG. Otro importante también que me llamó fue Verón. Ay, 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 ¿verdad? Imagínate, escuchar la voz de tremendos jugadores es un sueño, es un sueño, la verdad, ¿no? Como también escuchar, por ejemplo, hace poco a mi tío Hugo Sotil, escuchar a César Cueto, o sea, son esos sentimientos de decir, escuchas a muchos grandes, ¿no? Y por algo será, ¿no? Yo creo que Dios sabe lo que soy, como persona, más allá de lo que pueda yo rendir en el campo. Él sabe cómo soy, la familia que tengo, entonces, es muy gratificante y muy feliz por toda esa experiencia que pude vivir, ¿no? ¿Hasta cuándo te quedas en Alfa T? ¿Ya renovaste? ¿Te quedas hasta el 2030? Tengo todavía un año más de contrato con una posible renovación, pero yo siento que eso se dará seguro hablando después de este repechaje que mi cabeza está metida en eso, ¿no? Y después seguro, seguro se hablará, Dios sabrá que me tiene para mí, lo único que quiero es seguir disfrutando de un buen momento futbolístico, un buen momento personal y si en algún momento no lo estoy bien, pues trataré para rápidamente corregirlo, porque es así, ¿no? Todo es un momento, ¿no? Y no siempre vas a estar bien porque es así la vida, ¿no? pero mientras esté escondido yo creo que todo es posible de siempre mejorarse, ¿no? ¿Australia o Emiratos Árabes? Bueno, en este momento nosotros lo único que pensamos en nosotros prepararnos para cualquier rival que nos toque enfrentarlo con mucha humildad, mucho respeto y afrontarlo como siempre hemos afrontado los partidos decisivos, ¿no? Dejando todo en el campo tenemos todo un país que nos alienta, que esté encima de nosotros y siento que ese es un plus importante, ¿no? Porque la hinchada peruana también ha demostrado mucho, mucho contra nosotros, ¿no? Y eso es gratificante, ¿no? Sé que vamos a decir se están cuidando mucho a nivel personal pero también lo que necesitan es esta tranquilidad para el trabajo antes de la repesca pero a mí me encantaría que sea Australia y que nos metamos ganando evidentemente y que nos metamos en ese grupo maravilloso porque parece que se repite la historia Francia, Dinamarca y Túnez nos olvidamos del tiro al palo de aquí nos olvidamos de lo que ocurrió contra Dinamarca sería lindo, del penal, del penal sería lindo, ¿no? De hecho que sería bonito, sería bonito que se repita primero estar en el mundial, ¿no? Eso creo que sería lindo, ¿no? Ahora, bueno, ya se sabe, ¿no? Quien gane este repechaje va a tal grupo, ¿no? Un grupo que ya conocemos a dos rivales más de cerca y sí, una linda oportunidad, ¿no? Pero hay que pensar ahora, pues, en lo que es este repechaje que nosotros, nuestra cabeza se metía en eso, ¿no? Metía para que se den las cosas bien, se den las cosas que queramos, los sueños y con la honra de Dios poder lograrlo, ¿no? Te voy a presentar a una amiga, ojalá, capaz, capaz la conoces, a ver, Alexa, ¿quién es Cristian Cuevas? La respuesta a tu pregunta puede ser, Cristian Cuevas fue concursante de The Voice temporada 11 y terminó en quinto lugar en la competencia, ¿eso respondió a tu pregunta? Por supuesto que no, Alexa, ¿quién es Cristian Cuevas? Ha hablado de un participante en La Voz y creo que viene por tu tema de cantante, ¿no? Por el canto, claro, ya estoy enfocado también en el canto, soy un artista completo, ¿ah? Ya te he dicho que cuando tenga programa nocturno necesito una hora contigo hablando y que también cantes un poquito. Claro que sí, hermano, tú sabes que cuando me ven ronco ya también ahí la cortan porque ayuda un poquito. esa promesa está de hacer un show una hora contigo hablando de fútbol por supuesto de tu familia de tus inicios y también algo de show tiene que haber. Claro, yo encantado, sabes como soy, disfruto mucho también escuchar música, ¿no? Tú sabes cuando hemos estado cantando, me gusta, me gusta hacerlo, ¿no? Soy poco de ver tele, ¿no? Soy poco de ver tele, más soy con la música, estar en alto volumen en la casa haciendo algo y bueno, eso me relaja muchísimo, ¿no? Por ahí las películas más las veo con mi esposa y con mis hijos, ¿no? Ajá, voy a intentarlo de nuevo. Alexa, ¿quién es Cristian Cueva? Según Wikipedia, Cristian Alberto Cueva Bravo es un futbolista peruano. Se desempeña como medio centro ofensivo en el alfate de la Liga Profesional Saudita. Es internacional con la selección de fútbol de Perú. Cueva surgió de las categorías juveniles de la Universidad de San Martín donde hizo su debut profesional a los 16 años. ¿La habías usado antes o no? Sí, claro que sí, yo había usado ya Alexa igual está dentro de la casa que también estoy haciendo para la familia, está ya metida Alexa y la verdad que es algo sorprendente, ¿no? Porque te te saca todo, te saca todo lo bueno, hermano, hermano. Eso es lo bueno, eso es lo bueno, mi hermano. Este, para ir cerrando y gracias por tu tiempo porque sé que has profundizado en algunos temas que por ahí no se hablan tanto y yo te agradezco ese tiempo. Queda pendiente mi visita a Arabia a verte feliz ahí en el Alphatec porque sé que ese vestuario es particular, ¿no? Por ahí el idioma es complicado pero cada vez te haces entender más con los chicos ya hay bromas, ya está tu música y lo pasan bien en las concentraciones. Sí, 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 yo llegaba a un club estupendo, ¿no? Con maravillosas personas que desde el primer día me brindaron mucho apoyo, mucho cariño, mucho respeto y cómo no ser recíproco con todas esas cosas, ¿no? Yo creo que yo soy la persona que cuando me ayudan o me dan momentos bonitos yo siempre trato de duplicar eso, ¿no? Con mucho más esfuerzo dedicándome más y estoy feliz, estoy feliz para qué te digo, estoy feliz, el club es un club maravilloso, ha crecido muchísimo, está próximo ya, terminar el nuevo estadio y en la próxima temporada jugarlo ahí, o sea, es un club que quiere competir, que quiere estar arriba, muchos desconocen quizás la liga, ¿no? Pero es una liga muy exigente, muy exigente en donde por algo más allá de lo económico van grandes jugadores, o sea, por algo, ¿no? O sea, no se puede hablar de algo que uno no ve o realmente, bueno, no esté informado, ¿no? Y hoy en día que yo estoy allá, puedo decir que es una liga muy competitiva y que de verdad que es gratificante estar en un equipo como el Fati y poder ser parte de su historia, ¿no? ¿Has conversado con Paolo o con Jefferson? Me tocó estar contigo en Santos y sé que tienen una gran relación. Paolo los ha felicitado por supuesto a nivel de redes sociales, pero tienes un contacto con ellos porque se extraña a esos referentes en la selección. Y ayer Ricardo Gareca fue muy claro, nos encantaría tenerlos, pero los que están afortunadamente están a la altura y nos han llevado a este momento. A mí me encantaría que puedan estar por lo menos con el grupo en la repesca jugando. Sería sensacional porque son cracks de un nivel impresionante, ¿no? No, de hecho, sí, hay una comunicación con los dos. Definitivamente siempre están con el grupo, nos están apoyando, un mensaje de aliento, he conversado con Jefferson después del partido también, él está, bueno, con todas las ganas de poder estar acá, igual que Paolo, también hablé con él cuando lo llamé, y definitivamente es cierto, son cracks que nuestro fútbol tiene que tener una admiración, ¿no? Que nuestro país tiene que tener una admiración. Entonces, Dios permita que puedan estar libres de todo para que ellos puedan estar con el grupo, puedan estar bien, qué es lo que realmente queremos, ¿no? Que el grupo, mientras más estemos juntos y se sumen más, creo que se fortalece muchísimo, ¿no? Y ellos ya creo que han demostrado en muchas ocasiones lo que significa su presencia, ¿no? Dentro y fuera, ¿no? ¿Qué te gusta más? ¿Que te bese la Padula o ponerle chapas a Ormeño? Es muy cariñoso mi compadre de la Padula, con él también una afinidad muy linda, de hecho, siempre tiene un abrazo, un beso, ¿no? Un cariño hacia mí, hace unos días conversamos, las dos cosas, ¿no? Ormeño también es un tipo muy cariñoso, los dos son grandes personas, han caído muy bien al grupo y a mí me gusta de hecho el cariño hasta un límite nomás, porque si no tú sabes la patrona y no se vaya, no vaya a ser que se piense mal, entonces, este, y la joda siempre está ahí, ¿no? presente en un en un grupo pues de futbolistas, ¿no? Has hablado con Zambrano porque le tocó salir lesionado, lamentablemente se ha llegado, pero llega al repechaje, ¿eh? Ayer, ayer, ayer lo vi, no le pude llamar, pero acá lo llamo a mi padre, también tengo una linda amistad con él, este, una lástima, ¿no? Pero, pero bueno, lo importante es que él ahora esté tranquilo, esté con la familia, trate de recuperarse de la mejor manera y pueda darle lo mejor a su club y a la selección, ¿no? Porque eso, de eso se trata, ¿no? Estar bien en ambos lados, ¿no? Dos últimas. Estoy en México, como tú sabes, y cada vez que me toca hablar de futbolistas que pasaron por aquí, cuando uno va a Las Tecas se encuentra con compañeros, pero mexicanos. Me pone contento que hablen bien de ti y de tu paso por el fútbol mexicano. Sí, yo, de hecho, muchos especularon cuando salí de Pachuca que fue por algo malo y todo, ¿no? En realidad fue porque se dio pandemia, tenía un contrato de seis meses y definitivamente como cualquier identidad, Como cualquier club va a ver lo mejor, tratar de que lo económico no les afecte mucho y tuve que respetar esa decisión de Jesús, ¿no? En ese entonces cuando el presidente del club y que naturalmente me llevé muy bien con todo y justo cuando ya empezaba a jugar sucedió esto la pandemia y que fue una lástima pero Dios sabe por qué pero en Toluca sí tuve un momento muy lindo, ¿no? En Toluca fue el momento donde quizás aún me acuerdo que estaba en la Copa Libertadores y por un partido de Copa Libertadores fue que yo también me voy a a Sao Paulo, ¿no? Me voy a Sao Paulo y llegué a jugar hasta semifinales de la liga, estábamos a un pasito, ¿no? Con grandes personajes como Pablo da Silva, el paraguayo, capitán de sus elecciones entonces como entrenadora Pepe Cardoso también es un tipazo es un personaje pero la verdad que me ayudó muchísimo me enseñó muchísimo también él estaba también al lado de él Fernando Huerta un profe muy querido y también el maño Ruiz que en paz descanse el profe estaba ahí también con él y llegué a un grupo muy lindo muy lindo y bueno es una experiencia muy linda la que tuve después me tuve que ir a Brasil y fue una de las experiencias maravillosas también en Brasil que para contarles tendría que tener más tiempo antes de cerrar de dónde me ha sacado sé que viene de la parte física de dónde me ha sacado Cristian Cueva eso de que Pedro lance o lance Yoshi y aguantar al defensor cabrajo lo veo como si fuera te veo mi viejo decía o dice maceta maceta hay que estar fuerte para hacer esa vaina eso eso en los últimos seis partidos y ya en el fútbol árabe lo vienes haciendo ¿no? confianza de poder pisarla y aguantar al defensor y gigante de hecho mira es algo que siempre he tenido hasta en el barrio cuando era más chico la gente impresionada pero de hecho con el tiempo ya cuando empiezas a jugar al fútbol vas tratando de perfeccionar porque te vas encontrando con jugadores de muchísimo nivel y muchísimo nivel y van y vas creciendo y ves otras realidades ¿no? otras realidades la cual uno pues dice ¿en dónde estoy? ¿con qué tipo estoy? y bueno ahí empieza un poco más la parte que es más allá del trabajo la maña para jugar al fútbol ¿no? porque hay que ser mañón yo creo que es algo natural ¿no? hay que ser como decimos nosotros de vivos ¿no? o sea para jugar al fútbol hay que ser un poco ya tú sabes no puedo mencionar la palabra sino la gente así juega para la joa y bueno el trabajo físico también fue importante ¿no? pero pero es algo que desde siempre desde el barrio te digo tenía eso ¿no? entonces yo no soy pues de comerme los fierros mentiría pero aprendí a entrenar con con José aprendí a cuidarme también entonces este ya no puedo pensar en el pasado ¿no? porque muchas veces me decía pero si hubiese hecho esto esto ya el presente es esto y Dios quiso esto para mí y lo quiero disfrutar y bueno todas esas cosas me sumaron muchísimo para hoy en día poder tener esa experiencia de poder quizás decidir mejores en muchas decisiones que uno tiene dentro de un campo que la sigas rompiendo y te voy a preguntar lo que te pregunté antes de que vayamos al mundial de Rusia y tú me dijiste vamos a ir a Rusia y vamos a ir a partir de ahora a todos los mundiales Christian Cueva vamos a ir a Qatar 2022 con la fe puesta en el Señor yo creo que sí yo creo que sí así que él tiene algo preparado para todos nosotros así que con la fe vamos a ir puesta en eso con la fe siempre hermanos muchas gracias te veo en Barcelona te veo en Doha ojalá nos podamos dar un abrazo sin mascarilla y celebrando que en noviembre y diciembre también estamos en esta en esta ciudad en Qatar muchísimas gracias por tu tiempo arriba Perú tu último mensaje lo que le quieras decir a la gente hermano gracias por la entrevista hace mucho que no hablamos más allá de todo sabes que eres un gran amigo para mí considero mucho a tu familia la verdad también sorprendido a la vez que estés por allá pero siempre las decisiones familiares son muy importantes y eso es lo que uno tiene que rescatar hermano más allá de eso creo que sigues cerca de la selección cerca de lo que te gusta que es ese fútbol y felicitarle también a ti y a la hinchada siempre agradecerle por estar con nosotros simplemente eso pero siempre primero que nada a Dios porque Dios es el único que puede hacerlo todo en este mundo gracias hermano arriba Perú muchísimas gracias por tu tiempo hermano fuerte abrazo para ti cuídate mucho gracias a ti Gracias por ver el video.